Noticia de última hora en el Palacio de Carondelet. Paul, cuéntanos por favor, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tal, Denise? Gracias, buenas noches. Así es, noticia de último momento. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, ya derrogó el decreto ejecutivo mediante el cual se declaró el estado de excepción cuando las movilizaciones a escala nacional se volvieron bastante violentas. Eso lo acabamos de confirmar, es una noticia de última hora. Entonces, es parte de las exigencias que en este caso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, solicitaba al gobierno para avanzar en este proceso de diálogo y negociación con el Ejecutivo. Es decir, ya automáticamente con esta exigencia y la decisión del gobierno se avanzaría en este proceso de negociación con los dirigentes indígenas y otros sectores sociales. Pero hace pocos minutos salió de aquí, del Palacio de Carondelet, Monseñor Alfredo Espinosa, que es el arzobispo de Quito, y en este caso la iglesia está actuando como mediadora de este proceso de negociación. Escuchemos lo que nos dijo. Yo invito al diálogo. Yo creo que este país lo sacamos juntos todos y lo sacamos dialogando. Lo sacamos sentándonos a escuchar. El Papa Francisco lo dice con claridad. El diálogo implica una escucha sincera, una mansedumbre, una humildad, y reconocer que el otro tiene algo que aportarnos a nosotros. Ahí las declaraciones, eso ocurre hace pocos minutos aquí en el Palacio de Gobierno. Hemos visto que las negociaciones, las conversaciones están avanzando, y aquí en la Casa Presidencial se mantiene el Presidente de la República, Guillermo Lazo, con sus ministros de Estado. Son parte de los condicionamientos de la CONAIE, y de lo que significaría ya de aquí en adelante tratar de llegar a un acuerdo en los 10 puntos que exige la Confederación de Nacionalidades Indígenas que se cumplan al Ejecutivo. Hasta el informe de última hora, Denise, buenas noches.